¿Qué es la importancia de las matemáticas en los niños? ¿Qué es la importancia de las matemáticas en los niños? ¿Qué es la importancia de las matemáticas en los niños? ¿Qué es la importancia de las matemáticas en los niños? Algunos ejemplos son el tiempo que nos tardamos para llegar a clase. Tenemos que pensar la hora en la que nos levantamos, los minutos que nos tardamos en desayunar y trasladarnos. Si no hacemos esto, llegaremos impuntual y tendríamos problemas. Otro ejemplo es en la cocina. Cuando cocinamos, tenemos que ver los ingredientes, cuáles son y las porciones. También el tiempo de cocción. Si no hacemos esto, la comida tendría un sabor desagradable o no se cocería. Por ejemplo, ¿qué día estamos viendo problemas? Para empezar, en la nueva reforma ahorita nos sugiere que haya problemas de uso cotidiano. Por ejemplo, les dije, supongamos que los mandan a la tienda o a comprar tortillas. ¿Qué van a hacer ustedes si no saben sumar? ¿Qué van a hacer ustedes si no saben restar o multiplicar? Las matemáticas tienen que ver en todo, en las actividades del día. Las matemáticas son los fundamentales en la vida diaria porque nos proporcionan habilidades y herramientas para resolver problemas de manera lógica y efectiva. Desde calcular el cambio en una compra hasta administrar el presupuesto familiar. Las matemáticas están presentes en cada momento de nuestra vida. Las matemáticas en la vida del alumno. ¿Considera que las matemáticas son útiles en la vida del alumno? Pues las matemáticas las usamos en la vida cotidiana, en todo el mundo, incluso hasta poder comprar el mandado. Es fundamental las matemáticas. Fundamental en la vida diaria. ¿Y usted considera que sus alumnos tienen dificultades para resolver problemas matemáticos? Sí, sí, sí. En ocasiones se les dificulta hasta las operaciones básicas, que es la suma, resta y multiplicación. Cuando en ese nivel de secundaria es fundamental que dominen, como mínimo, las operaciones básicas. Sí. Y en actividades cotidianas de los niños, ¿usted considera que se emplea el uso de las matemáticas? Efectivamente. Las que existen y el tiempo en que se van a realizar, cada eso debe de ser respetado. Sí. Un ejemplo de los juegos puede ser el 1, el ajedrez, dominó, danas chinas, monópolis, adivina quién. Y dentro de ello existen puntos en que se deben respetar. Uno puede ser entender el problema o las reglas del juego. Otra podría ser idear el problema en que se van a ejecutar el plan del juego para poder ganarlo. Medida del tiempo que se debe realizar para la actividad o el juego. Las matemáticas son muy importantes en nuestra vida diaria, ya que un ejemplo de ello es en la medicina. Se necesitan cálculos matemáticos para administrar dosis exactas. También para monitorear signos vitales. Otro ejemplo de ello lo encontramos en la tecnología, ya que se necesitan de ellas los algoritmos para el desarrollo de dispositivos y su funcionamiento. Otro ejemplo de ello es para los análisis de datos. ¿Considera determinadas problemáticas de la comunidad se resolvería con mayor facilidad aplicando habilidades matemáticas? Pues mira, más la situación es de que las matemáticas se emplean en todos los ámbitos. En el ámbito comercial vas a una tienda, tienes que comprar, tienes que hacer cuentas, tienes que saber cuánto pagar, cuánto te van a devolver. Entonces, pues en la comunidad en todo momento puedes hacer uso de las matemáticas, nada más es cuestión de, pues ahora sí, de entender que es algo básico y fundamental. Hablar de las matemáticas es mencionar un resultado del ingenio y la actividad humana. Debemos recordar que el pensamiento matemático lo implementamos en todo el mundo, pues estos surgieron por la necesidad de que el hombre resuelva problemáticas de su vida cotidiana. Las matemáticas tienen un enfoque constructivista sobre el aprendizaje, las cuales se basan a su vez en una misión filosófica. Una de las grandes importancias de enseñar matemáticas es hacerle anotar a los alumnos que con ellas pueden satisfacer ciertas necesidades.